En Rusia, está prohibido un tipo de persona. Solo necesitan caminar en la calle se considerará ilegal. Esta persona salió y la policía paró. Un policía revisa su mochila. Le preguntaron qué tenía en el estómago. El hombre reveló tranquilamente un cuchillo. Esta es el arma de Nepal. Tan pronto como la policía vio el cuchillo, lo apuntaron con sus armas. Entregó el cuchillo a la policía, que luego fue esposada. Miraron para ver si había alguien allí. Lo atacaron con palos. Por supuesto, él no es simple. Esquivaba los ataques de cada oponente. Esto los confunde un poco. Cuando sacaron sus armas, los siguió hasta la comisaría. Un policía lo golpeó en la espalda con un palo. La policía tiene ganas de golpear la pared. El hombre se volvió fríamente para mirar. Lo llevaron a la comisaría. Lo encerraron en una celda. Entró otro policía. Empujó la puerta. Le preguntaron qué hizo. Al ver al mandón, el policía golpeó con un palo. Él reprimió. El policía le apuntó con un palo a la cara. La policía lo volvió a golpear. La policía lo volvió a golpear con picanas eléctricas. Hasta que él no pudo soportarlo más. Se puso de pie, pateó a la policía. Él pateó la batuta eléctrica que salió volando. El policía Dimitri entró corriendo. Dimitri dijo que el jefe quería verlo. El otro policía se detuvo. Pero el policía no sabía. Él causó las consecuencias. El hombre fue a la oficina del alguacil adjunto. Le preguntó al hombre por qué trajo un cuchillo a la calle. Antes de que el hombre pudiera responder, el sheriff entró. Él revisa la tarjeta de identificación. Su nombre es Andrzej, un soldado retirado. Le dieron sus cosas y lo dejaron ir. Pero el sheriff es un tipo que pica. Se llevó el reproductor MP3 de Andrei. Pero es este pequeño MP3 el que le costará la vida. Andrei entró en la oficina del sheriff. Andrei lo vio hacer cosas malas. Él vio los ojos suplicantes de la chica. Pero a él no le importa. Cuando el sheriff vio que Andrei actuaba lentamente, perdió la paciencia. Él vino frente a Andrzej, ahuyentó a Andrzej. Si él no quiere morir, la policía golpeó a Andrzej. Pero Andrei fue más rápido. Él rompió la mano del policía y golpeó al policía en la cara. Luego, Andrei noquea al sheriff. Cuando terminó, Andrei tomó el cenicero y sacó el cable del teléfono. Sacó a la niña de la habitación. Él salió y vio al policía yendo a la habitación del sheriff. Andrei le arrojó un cenicero a la cabeza. Andrei golpeó al otro hombre con un cable telefónico. No dijo nada, solo envolvió el cable del teléfono en su mano. Entonces Andrei entró en la habitación y lo manejó fácilmente. Siguiente Andrei lo tiró al suelo de un puñetazo. Otro fue golpeado en la boca por él. La niña tenía miedo de ver todo. Y Andrei sacó con calma el arma y la llevó afuera. Se encontraron con otros tres policías. Él dijo que la chica no debería saber nada. Ella espera afuera. Él rompió la mano de una persona. Usa tu codo para atacar. Golpea muy fuerte. Él golpeó el cuello de otra persona. Él noquea al último. Él ganó las tres personas. El arma también se rompió en la mano de Andrei. Él volvió a la habitación del sheriff. El otro policía lo vio e inmediatamente sacó su arma. Andrei fue directo a contenerlo. Este bloque de Andrei mola mucho. Andrei tiró de la niña para continuar afuera. Los dos conocieron al ayudante del sheriff. Andrei no quería perder más tiempo. Lo noqueó y se fue. Lo que pasó después pasó muy rápido. Los dos llegaron a la puerta. Andrei saludó con entusiasmo al policía que estaba afuera. Luego sacó a la chica de allí. Policía desmayado se despierta. Informó a la policía afuera para perseguir a Andrei. Él se va a llevar a la niña con él. Ella fue cobarde para no ir con él. Andrei robó una moto de la policía y aceleró montaña arriba. El coche de policía rápidamente lo siguió de cerca. Él conduce adelante. La policía persiguió y abrió fuego. Andrei giró el auto. Esquivando las balas. Coche de policía detrás. Él acelera. Coches y gente ruedan por la carretera. Andrei está a salvo. La policía persiguió y abrió fuego. El arma está sin munición. Andrei aprovechó para cambiar su arma y huir. La policía volvió a abrir fuego. Andrei conduce una excavadora y choca un coche de policía. La policía entró en pánico y rápidamente retrocedió el auto. Coincidentemente, los dos acababan de retroceder, cuando un camión aceleró. En ese momento, Andrei ya estaba en la montaña. Andrei vio la caja de fósforos. Unas cajas de hierro. Él se sentó mirándose la cara en el espejo. Andrei vio la cuerda y algunos clavos. Sujetó el clavo a la punta de un palo, haciendo unas lanzas. Andrei lo puso en el tronco de un árbol y sondeó el camino. Andrei eligió algunos troncos rectos para hacer algunas trampas. Él vio la casa de madera. Abrió la casa y entró en la casa. Andrei continúa encontrando artículos útiles en la casa. Él vio el sótano debajo del piso. Este túnel le salvó la vida más tarde. Era el atardecer ahora. Andrei escucha MP3, espera al enemigo. Al mismo tiempo, la policía llegó al pie de la montaña. Mirando la escena, sabían que habían cometido a la persona equivocada. Ahora ambos lados son como fuego y agua. Seguro que hay una batalla. Una facción será destruida. El sheriff comienza a planear. Él se sentó junto al fuego, haciendo trampas para los animales. En ese momento, dos policías se acercaban a Andrei. Y es como un hombre. ¡Suscríbete! Gracias.